En estos 11 años, pasamos, por pocha de lugares, tocaron cientos de music, intervinimos los espacios, nos burlamos de los límites, y tratamos de abrir las puertas a, todos los géneros y sexualidades. Y sobre todo nos la pasamos, de joda juntos, el sábado 7 de marzo, en Belú vamos a enfiestarnos, como nunca, Wendy Zulka y Sara Eve, invitadas en vivo, sorpresas, intervenciones, escabio libre y todo el liner, sean como quieran, miau, la pasamos bomba.